pues y como iba diciendo en el otro vídeo quiero pedir sus oraciones por las personas que están en los hospitales pasando un momento bien difícil y siempre hay que ser empático porque hoy estamos aquí mañana no se sabe que siempre lo digo y pues éste siempre saquen un tiempo para meditar para pedir por otras personas por su salud por su situación como dice por ahí un dicho hoy por ti mañana por mí aunque hoy en día es muy difícil verdad la gente ha cambiado mucho pero hay que ser empático siempre lo digo estamos viviendo momentos bien difíciles y y hay personas que están pasando por situaciones que lamentablemente son cosas inesperadas que suceden y y no es fácil así que pido las oraciones muchas gracias a esas personas que que sacan tiempo para orar para por otro me me